Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio, mi nombre es Esteban Nieto estamos en una nueva edición de GPAS-10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Sergio Pérez que logró un importantísimo podio, no sólo para él sino también para las aspiraciones de Red Bull en el Mundial de Constructores ¡Bienvenidos! Bueno, sabemos que el año no comenzó de la mejor manera para Sergio Pérez que llegó este año a Red Bull procedente de Racing Point y que justamente el mexicano había pedido 6 carreras de adaptación al RB16B un auto con una concepción muy diferente al Racing Point que había manejado el año pasado que tenía donde prevalecía mucho el motor y teniendo en cuenta que el Red Bull es un auto que tiene como mayor virtud del tránsito de curva, una diferencia muy importante para adaptar todo lo que es las condiciones de manejo de un auto hacia otro Y bien, el mexicano arrancó esas 6 carreras le costó encontrarle la vuelta hasta que se encontró con una victoria justo en la sexta fecha en el GP a Azerbaiyán, en parte beneficiado también por el abandono de Masfertap en producto de una rotura de un neumático y también un retraso de Lewis Hamilton con el que peleaba también el mexicano la primera posición en las últimas vueltas de aquel callejero de la ciudad de Bakú después Hilvanot, otro buen resultado, Sergio Pérez en el GP de Francia con un tercer puesto ahí en Port Ricard pero inesperadamente cuando parecía que ya iba a sentarse definitivamente en Red Bull Sergio Pérez comenzó con un pequeño bajo tuvo errores en la doble fecha de Austria también tuvo un error en el Gran Premio de Gran Bretaña con un despiste en la carrera Spring que lo obligó a alargar desde el fondo la carrera final ahí en Silverstone pero bueno, llegó un punto que es el medio tiempo el receso veraniego de la Fórmula 1 del veraniego de Europa que se produce mayormente ahí en el mes de agosto y luego de aquel receso Red Bull renovó el contrato al mexicano que en cierta forma también le disminuyó un poco la presión esa incertidumbre de no saber si iba a continuar o no en la escudería de las bebidas energéticas y bueno, eso fue un voto de confianza para el mexicano pudo correr un poco más tranquilo ya con la certeza de que iba a continuar en el equipo en 2022 un año muy importante también para la Fórmula 1 por un cambio reglamentario y a la vez, bueno, teniendo en cuenta que el Gran Premio de Vista prácticamente no se corrió por la lluvia que tuvo apenas dos vueltas y que bueno, después en Holanda enfrentó también un cambio de componentes el mexicano que bueno, se ve que le cayó muy bien ahí a Pérez y a partir de ahí empezó una lenta pero muy importante evolución volvió primero con chispazos y a empezar de a poco a ser regular primero tuvo ahí en el GP de Italia una posibilidad también de llegar al podio pero bueno, fue penalizado con cinco segundos que bueno, le impidió terminar entre los tres primeros así que terminó en el quinto puesto y después en Rusia en una carrera que fue muy recordada por la lluvia por aquel liderazgo de Lando Norris que lo perdió también por haber estado demasiado tiempo en la lluvia sin cambiar sus compuestos bueno, Sergio Pérez también cometió el mismo error y también perdió una posibilidad de podio ahí en Sochi así que, digamos, pudo ir ganando dos buenas oportunidades de podio había mostrado buenos parciales pero le faltaba concretar también un buen resultado una vuelta al podio con Red Bull después de haber obtenido apenas dos podios en la primera parte del año como mencionamos antes ahí en Bakú y en Francia estaba en deuda, digamos, realmente el mexicano pero bueno, esto lo pudo subsanar finalmente con aquel podio en el GP de Turquía aquel GP de Turquía que ganó realmente muy en Malta y Botas pero que mostró también ahí el retorno a los primeros puestos del mexicano bueno, esta carrera después sobrevino la carrera de Estados Unidos donde aquel duelo entre Hamilton y Verstappen donde bueno, Chico se pudo mantener en la tercera posición más lejos de los punteros pero bueno, también sobrellevando un malestar importante físico que bueno, más allá de eso pudo sobreponerse y completar la carrera en su segundo podio consecutivo y bueno, después coronando esta actuación que va a ser muy recordada seguramente para el público mexicano se convirtió Sergio este fin de semana en el primer piloto mexicano en hacer un podio en el GP de México y también logrando un tercer puesto también acechando gran parte de la carrera luego de Hamilton pero bueno, tal vez ahí tratando de conservar los puntos de no ir al choque finalmente se tuvo que contentar también con el tercer lugar del podio el mexicano realmente una muy buena racha la que viene teniendo este último tiempo Sergio Pérez con tres podios consecutivos una racha importante también para Red Bull que se acerca cada vez más a Mercedes en Mundial de Constructores después de México Mercedes aventaja por apenas un punto a los austríacos está 478,5 contra 477,5 faltando cuatro carreras una parida de impresionantes donde también cada punto cuenta y sabiendo también que las últimas dos carreras el mexicano cosechó 24 puntos contra 8 de Valtteri Bottas una diferencia muy importante teniendo en cuenta la lucha dentro de los escuderos y también más allá en paralelo a la lucha que mantienen por el título Lewis Hamilton y Max Verstappen así que es muy importante tanto para Red Bull esta evolución que viene teniendo Sergio Pérez en estas últimas carreras por el como decíamos antes por el Mundial de Constructores pero también para Max Verstappen porque teniendo en cuenta que Sergio puede estar en los puestos de punta también puede ser muy importante lo que él puede hacer en materia de estrategia o sea que teniendo dos autos en la punta es mucho más fácil para Verstappen contar con eso para poder lograr mejores resultados en estas últimas cuatro fechas que faltan para que termine en poner el Fórmula 1 así que bueno como vemos Red Bull cuenta con Sergio en el momento que más necesitaba a cuatro fechas de final y cuando se juega más que nunca los títulos de pilotos y de constructores gracias por todo por acompañarnos seguimos en otro GPAS 10 en otro momento saludo ¡Gracias!